Y vamos a finalizar las notas del mundo hablando del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y México y Estados Unidos también. Pues los delegados de los tres países están ultimando los acuerdos en materia agropecuaria y prácticas regulatorias. Y arranca esta séptima ronda de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en medio de desacuerdos y también de reiteradas amenazas de Estados Unidos de salirse de este acuerdo comercial si no le beneficia. Durante estos nueve días, a partir del domingo hasta el 5 de marzo, pues alrededor de 30 mesas de trabajo, pues tocarán temas que pasan por comercio agropecuario y también el ramo automotriz. En la parte del ramo automotriz hay un tema muy delicado, polémico entre las tres partes, entre México, Canadá y Estados Unidos, que tiene que ver con reglas de origen. ¿Qué es esto? Pues se refiere al porcentaje de materiales nacionales que debe tener un auto para no pagar aranceles. México, pues ha dicho que podría poner sobre la mesa una nueva propuesta, quizás aumentar el porcentaje actual, que es de un 62.5%. Ya vimos que Estados Unidos en pasadas rondas, pues propuso aumentar este porcentaje a un 85%, además de un 50% de contenido estadounidense. Por otra parte, Canadá en este aspecto plantea que a la hora de hacer el cálculo se debería tomar en cuenta el valor total del automóvil. Hay otros temas también escabrosos que se podrían tocar en esta séptima ronda, que pasa también por prácticas regulatorias o también la resolución de disputas comerciales. Lo que hemos visto desde que comenzaron estas renegociaciones hace seis meses a propuesta de Estados Unidos es que las tres partes han tratado de ponerse de acuerdo en los temas donde hay coincidencias para ir avanzando y dejar al final estos tipos de temas que son más escabrosos. Hay que ver lo que pasa en esta séptima ronda.